Se que a lo largo de tu vida te han dicho mil cosas sobre quien eres, feo, tonto, inútil, poca cosa, sabes de lo que hablo y tú les has creído porque un día al espejo te viste como lo mejor del mundo y al otro día ni siquiera podías reconocerte porque tu mejor amigo te dijo que no eres tan bueno como creías, tu esposa te dijo que eras más guapo antes, te enteraste que tu novio le escribe a otra chica y le dice que es mejor que tú, tu padre te dijo que nunca lograrías nada, tus amigas hablan de los zorre que fuiste por besar a un chico en el bar, lo sé, los amas y por eso les creíste, pero ellos no pueden decidir quien eres tú, sus palabras no te van a forjar a su antojo, tu pareja no tiene cadena sobre ti, tus amigos nunca te conocerán completamente y tus padres también se equivocan, deja de repetirte sus palabras, deja de programar tu cerebro a la mediocridad, deja de decir yo no puedo, una vez leí que el subconsciente no sabe de bromear y lo que digas de ti eso será, por eso deja de sentirte miserable, de limitarte, de compadecerte, mírate al espejo, eres lo que tú has decidido ser, que ves, si no logras ver algo bueno, pídete perdón, reconcíliate contigo que en este mundo serás lo único que te quede cuando todos se vayan, nadie más te dará la mano para levantarte realmente, nadie podrá amarte tanto como solo tú puedes, cada día repite cuanto te quieres, al principio puede y no te lo creas, pero con el tiempo volverás a reprogramar lo que has permitido que los demás hagas contigo, así es, porque las palabras son las únicas balas que te piden permiso para entrar, sonríe, perdona, ama, da sin recibir nada, sueña en grande, tanto que te de miedo, llora, explota, cáete pero levántate, no para demostrarle nada a nadie, sino para demostrarte a ti que imposible es lo que no se intenta, para demostrarle nada a nadie, sino paraborrarle nada a nadie, sino para King Gu dose no se intenta, automat diplomas y las condiciones malas, o consciente barca, Gracias por ver el video.